Y porque la gente lo pidió, el 14 vote Horacio en blanco, Carlos Impugnato, lista 5.638. Ya tiene cuenta en Suiza, nos toca a nosotros. Tiene un petit hotel, nos toca a nosotros. Dejó hiperinflación, nos toca a nosotros. Nos arruinó dos veces, nos toca a nosotros. Tu voto vale, votá por nosotros y después vas a cobrar la guita por casa. Aumentó la deuda, nos toca a nosotros. Si lo votaste a él, perdiste tu voto. Se ríe y te garca igual que nosotros. Todavía no hay son soto, nos toca a nosotros. Los votaste y llevaron al país al borde del abismo. Déjame darle el empujón que falta. Horacio en blanco y Carlos Impugnato, al 14 son tus candidatos. Nuestras propuestas están aseguradas. Estoy a cien pasos de la rosada. Y a cincuenta del Banco Nación. Votanos. Que tenemos que levantar unos cheques. Horacio en blanco y Carlos Impugnato, para el 14 son tus candidatos. Sin que te engañen a vos, te revienta. Ellos te garcan. Sin que te des cuenta. El 14 vote en blanco Impugnato. Vote el cambio para que todo siga igual. ¡Muy bueno! ¡Memisionarios! Salvador, salvador argentino. Él va por la calle y se alarma. Ordenará el tráfico del centro. Y también el tráfico de armas. Salvador, salvador argentino. Quien quiera oír, que oiga. Dentro de su gabinete. Habrá un ministerio de coima. Salvador, salvador argentino. ¡No improviso! Yo tengo planes. Como soy un tipo prevenido. Ya abrí una cuenta en las caimanes. Salvador, salvador argentino. Cuando él asuma el mando. ¡Qué bueno! Crecerán las importaciones. ¡Qué bueno! Y sobre todo, el contrabando. Salvador, salvador argentino. Él no quiere seguir con esto. Va a sacar a patadas del congreso. A diputados y senadores honestos. Salvador, salvador argentino. En el 2003 será presidente. ¡Qué calienta que sea uruguayo! Si él te garca, pero de frente. El te garca, pero de frente. Salvador, salvador argentino. Te garca, pero de frente. ¡Qué bueno!